Música 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 A su nona, a su mamá y todos los que la conocemos y la queremos sabemos que ella es alguien muy especial y que merece todo lo que tiene, todo lo que hoy está ganando y muchas gracias Mis familiares que están aquí en esta tarde, le pido a Dios Todopoderoso que siga guardando a Ariane, a Ariane y Julieta Música 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 Música